Buenos días y feliz semana para todos. Fijaos, mi lugar está virtualmente irreconocible, si lo comparo con lo que era esto ayer. Yo me desperté, me desperté hace unas horas y había en mí la memoria de la tormenta. De la tormenta esa, feroz y maravillosa, portentosa, imponente, que vivimos ayer y anteayer con vientos tremendos y lluvia fuerte de a ratos y un frío atroz que sacó de las entrañas de la tierra aromas, sonidos increíblemente bellos. Yo me desperté con la memoria de la tormenta. Como todos más o menos solemos despertarnos cada día y hay en nosotros la memoria de lo que razonablemente esperamos para hoy a partir de lo que hemos vivido o de lo que creemos que hemos vivido o de lo que soñamos que vivimos. Y sin embargo no. Fijaos, no sé cómo va a salir esto en el video, pero es tan importante, un cielo azul con poquísimas nubes, como de gasa deshilachada, el sol radiante y ahí abajo, si te fijas, ahí abajo, el mar Quineret, el lago de Tiberiades, precioso, calmo, brillante, reflejando la luz del sol para todos lados, como una buena esposa hace. Caramba, para poder disfrutar de esto, de lo que tengo que liberarme seguro es de la memoria de la tormenta, que pide que se continúe. Y si la memoria de la tormenta se continúa en mí, te prometo, lo que voy a ver es tormenta. Feliz día no tormentoso, Javerín. Feliz día de sol radiante. Hace frío invernal, un frío hermosísimo. Y soñé con corazanes, así que me voy a hacer de un croissant en el almacén, que espero que ya haya, y a seguir tomando mate con ustedes, y pensando, y estudiando, y especialmente a prepararme para la primera sesión de esta noche en nuestro taller Isabel, donde vamos a buscar hilar en fino esas cosas pequeñas, lo que me permite ver hoy este día radiante, aunque vengo de la tormenta. Así, vamos a constituirnos, sin duda, con la ayuda de Hashem, en un mundo mejor. Estoy contigo, y te espero más tarde en el taller. Te dejo los links relevantes aquí abajo. Shalom.